En general, buenos días a todos. Nuestra promoción 58 ha promocionado este evento simposio, estando solamente en su primer ciclo. Y esto nos va a quedar de experiencia porque queremos difundir a la gente este conocimiento que tiene, tanto sea del cáncer, porque el simposio es el primer simposio del cáncer de amigos silenciosos en la humanidad, el objetivo es tratar de brindar a la gente información y concientizar, porque esta es una enfermedad que ataca en silencio al ser humano. ¿Cómo se inace esta iniciativa de parte de los estudiantes del primer ciclo? Sí, esto más que todo fue por la experiencia curricular de lectura crítica. Nuestra maestra, al ir a pasar las unidades, fue aprendiendo todas las técnicas de comunicación, todas las charlas, ponencias, y queremos ponerlo en práctica, organizando un evento que concientice a las personas. Los ponentes, los expositores, tenemos a tres biólogos, una señorita que viene de Lima, de Oncosalú, tenemos a dos biólogos del IREN, del área de citología, tenemos a un médico patólogo del hospital Azarte, y también tenemos a una doctora especializada en dermatología. Como le digo, las estadísticas están en aumento, siempre están... ¿Y en la libertad tienes información de cómo vamos? En la libertad, en lo último que he podido constatar es que el linfoma está algo relacionado con lo que es la enfermedad Guillain-Barré, y también vamos a hablar en esta ponencia sobre eso. El objetivo del simposio, me comentabas, es que solamente, por el momento, es difundir... Dar información a las personas y concientizar de lo que esta enfermedad ataca en silencio al ser humano. ¿Y qué es lo que deben hacer para empezar a prevenirlo, tal vez? Sí, eso van a hablar nuestros ponentes, ¿no? Tratamiento, diagnósticos, todo eso. Muchas gracias, entonces, por el momento.